Bueno, pues esta es una panorámica de toda la fuerza del Estado. Desde esta acera, estamos en reforma, 27 camiones, que ustedes pueden ver, fueron los que trasladaron a los manifestantes en el Zócalo. Y del otro lado, contamos 27 camiones, que son, digamos, la expresión más clara de este acarreo de la fuerza del Estado, que en distintas expresiones se manifestó para la concurrencia del día de hoy en el Zócalo. Una de las más vergonzosas e intúdicas que se dio fue la convocatoria del Instituto Mexicano del Seguro Social en las redes sociales para participar en esta celebración. Sí, los nuevos viejos tiempos del PIA, ahora llamado Morena, regresaron para complacer al Virrey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!